La calle ve a un bebé bonito, rozagante, saludable, hermoso. En vez de decir qué bonito es ese bebé, dicen parece un bebé Gerber. El hijo menor del manatario es vinculado con el crimen organizado desde hace años. Incluso, su presunto nombre clave, utilizado al interior de los caballeros templarios, es el Gerber. Los hijos de Fausto, alguno de ellos está muy vinculado con el crimen organizado, que tenía antros, que ha sido difícil inclusive sacarlos de la Casa de Gobierno y del manejo de las finanzas con este interinato.